porque se pierden siempre mis cosas pero nunca es nadie pero a ver pero hola chicas good body baby vas a tener que poner las cámaras hasta atrás para que se vean todas sí 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 porque vamos este para acá este para este para allá chicas ya llegamos a guadalajara al divinísimo divinísimo hermosísima ciudad jalisíense ya estamos aquí ya vamos a comenzar la arreglación os que van a empezar los pleitos porque pues porque no vamos a ver las tres y ya sabes que esto es una un trabajar un trabajar porque tenemos que decir otras palabras sí sí no chicas las redes las redes sociales están más sensibles que nunca tenemos que tener muchísimo pero muchísimo muchísimo cuidado con el vocabulario que estemos utilizando y estamos transmitiendo desde facebook pero teníamos muy abandonado desde instagram y desde tiki tiki no sabemos vas a tener que leer los comentarios sí porque de plano no van a alcanzar a leer nada vas a prestar tu celular para ver la recreación de los que nos hacen pero que tal si pasa como el otro día de que cuando me hace recreación que te di que cuando me viste mi twitter pues ni modo ya te vaya que otra cosa peor te podría ver mínimo no fue mío pues lo único que falta que te vea a ti hola miris hola chicas aquí estamos las tres pero tenemos el problema no te pisques la cara de que no cabemos las tres en la cámara o sea no sabemos cómo hacerle yo creo que vamos a tener que hacer esto y si nos volteamos os quisiera vernos así no porque van a estar pero ellos van a tener que voltearlo vamos a ver vamos a ver qué pasa ustedes lo están bien así cómodas dolls porque si no pues ustedes nos dicen ok pues sí porque de otra manera y luego sabes que los espejos como de así ustedes nos dicen si les gusta la experiencia así o no tanto que es que sabes que si no no cabemos pues pues vamos a hacer el primer intento las dos nos van a decir si sí o si no pero pero este espejo no mira está muy grande cambiale de espejo a tu hermana y falta o si obvio que si se puede el detalle este un poco más alto ajá o sube los más para que no se tapen los espejos y os que nos va a tener que ayudar dice nada a ver a ver sol dicen si se ve bien en todas las plataformas nos deja o sea el detalle es que ellas voltean su teléfono no me gusta sol en facebook dicen que no en instagram dicen que sí entonces cómo le hacemos dolls y en tiktok dicen que sí pero entonces vas a voltear tu espejo para acá sabes que no hay otros no hay otros como si ya es más menos menos anchas o una banca larga o nos vamos a hacer el sofá o porque no traes el sofá acá o sea tenemos que adaptarnos porque vamos a estar varios días aquí es sorpresa tenemos que adaptarnos chicas porque es una chinga de que quieren vernos a las tres y nunca nos pueden ver a las tres vamos a tener que bajar los espejos como de así así mira así miris tú pues ahí se ven las tres ya o sabes que puedes hacer los que es que está el sofá está muy solo sería movernos para allá pero estaríamos a contrarlo no pero un banquito más pequeño aquí porque aquí ya se ve bien o sea con que una de las tres estén y te ponemos un cojín y te ponemos un cojín y te ponemos un cojín porque es que no hay tanto salir la miranda mira no porque te ponemos un cojín pero quedarías así bien alta como en periquera pues ni modo pues si con las patas así con las patas así abierta vas a quedar abierta chicas el sueño de nuestras vidas es y si los das más altura o si con altura con altura y Oski va a leer los comentarios Oski va a leer los comentarios si así que más les vale que me quieran dice se mira bien sean dicen se ve mejor así está muy bien pero mira al clima lo poquito más de de a tiro luciana no alcanza a salir a ir es que estás muy en la esquina no puedes pero es que no se puede mira o sabes que así o sólo que me gusta o mira ya ya esquina está ahí está tenemos que tener un set ahí está ahí está lo logramos está un poco más arriba ahí está ahí está ahí está ahí está ni modo chicas quieren ver a las tres esta es la única manera y yo creo que la periquera puedes poner el de el de tiktok y ahora vamos a maquillarnos a ver como fregados ¿cuál es la periquera? esa periquera que iba a usar el... la periquera el oskin para que tiki 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 salga también bien ahí está chicas ¿cómo se dice? ¿qué dice? necesito hidratarme esta boca a ver vamos a empezar dice ¿te cae bien Kimberly Loaiza? obvio claro ¿encontraste el dinero que perdiste? no no lo encontramos no le muevan baby pole la periquera es que no me gusta mira pero súbele la 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 ¿cómo no mira? porque le dice periquera ay un sombrerí le agarró en el otro le agarró ahí está ah está mejor pero se ve la esquinita acá del teléfono ahí está que cosa tan difícil ¿verdad? pero ahí está que harían así la bebecita ¿verdad? oski oski ¿de cómo vas? le vas a quedar daltónica dice ¿dónde vas a estar sol hoy? chicas hoy nos vamos a ver en la boutique de guadalajara a esos que venimos a convivir con ustedes de hecho oski háblale a la encargada a la supervisora de la tienda para que tenga algunos snacks algunas cosas para darle las dos postrecitos postrecitos no sé galletitas si cualquier chunche hay para que traguemos todas le voy a agarrar mi celular botellitas con agua no sé algo vamos a hablarle para que vean las dos que es todo 100% real y todas voltean su teléfono y de esa manera nos pueden ver dice ¿cómo te llevas con jerry? ay chicas la amamos la amamos de hecho jerry creo que va a venir a una cosa de 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 make up yo hace mucho no la veo ¿desde cuándo no la ves? ah por eso no pese a la otro ya sé desde que me volví su fan no la he visto mira me es que creo pero la verdad no sé si es las mismas fechas que besita son otras fechas pero pero si supe que va a venir a una cosa de algo de maquillajes de por aquí estoy intentando como quitarme esto que me puse dice luciana habla y yo voy a poner acá hola dice ¿qué hora es? son las 11.45 saludos desde Barranquilla, Colombia saludos sol porque no come pones cámaras en tu guardarropa chicas no pongo cámaras en mi guardarropa porque como comprenderán ando bichi ando bichi entonces no es como que yo quiera tener grabaciones mías bichis o sea si me explico ese es el pedo por el cual yo no pongo cámaras dentro de mi vestidor porque o sea yo ando en calzón literalmente biche biche totalmente biche entonces dice solo estoy en el psiquiatra pero me llegó la notificación de tu live pero trabajas en la psiquiatría o o estamos eres parte del clan de la locura claro este miranda te amo yo las amo mas luciana te maquillas si nos vamos a dar una arregladita chicas si chicas porque luego nos vamos a ir todas tu dices una frase que a mi me encanta pero no se como se costrudas no 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 otra cosa eclécticas nos vamos a arreglar eclécticas no 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 algo dices es como como que no me acuerdo mamá aquí tengo desmaquillante para ojos por si alguien necesita ok sol llévame el concierto de taylor pues donde va a estar taylor el que yo voy a ir taylor swift va a venir taylor swift pues dice una don taylor swift de que que va a ser la tienda hoy sol yes si chicas vamos a estar en la tienda el día de hoy por favor todas las dos de guadalajara no es un evento osea que es un meet and greet sorpresa no 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 es la que vaya la vamos a esperar con mucho cariño no es un evento no tenemos nada programado así simplemente vamos a ir estamos en guadalajara y vamos a visitar una de nuestras tiendas y este y es eso lo que básicamente que queremos sabemos que tenemos muchas seguidoras aquí en guadalajara y lo que queremos es verlas en persona y las más fans sé que van a ir y queremos darles cariño como el cariño que nos dan ustedes a nosotros donde vas a estar para ahí en punto punto sur punto sur chicas punto sur la boutique en la boutique de aquí de guadalajara chicas está en punto sur google en por favor son vivir en que el guadalajara punto sur sucursal para las también para las que no alcanzaron mi reina tus dos reales hola gloria good morning como amaneces mi vida preciosa las dolores como están mis dos más reales y más fieles del condado las más divinas las dos más dos de dos de dos de dos y sí que sí y sí que sí y sí que sí dónde están las muestras baby ocupó como algo aquí para poner las muestras mira ajá exacto exacto dice está muy lejos de mi casa y no tengo con quien ir como crees dol todavía tienes tiempo es hasta la tarde chicas es hasta la tarde no tenemos un horario como tal les decimos que no estamos en un evento no es un evento simplemente vamos a ir a visitar nuestra boutique y queremos ver a todas las dolores que vayan las más reales son las que van a estar ahí porque son las más atentas de los envíos de las historias de los videos las que se van a dar cuenta porque no hicimos un comunicado así gigante o una campaña así de vamos a estar no 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 hicimos campaña sé que no hicimos campaña chicas sabemos que nada más van a estar las verdaderas dol fans las verdaderas las que están ahí verdaderas malarriatas verdaderas mandarinas y verdaderas dol oh sí y eso la verdad que está muy 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 bacano pero en donde chicas es que no me ha dicho nada es que ella viene por parte de la compañía que la está contratando que no sé cuál es o sea yo he visto un poquito porque ustedes me han preguntado que si voy a ver a jerry pero como no sé exactamente a qué viene chicas recuerden que la boutique está en punto sur en plaza punto sur ahí vamos a estar todos estos días no sí oye que a gusto así que salimos las tres tú no vas a platicar con las dos miren no puedo creer que por fin encontramos una forma de salir las tres sí y no están poniendo si les gusta sí es que está mejor porque mira de esa manera nos pueden ver a las tres sí pues me han puesto que no les gusta así que sí les gusta cómo me agarro el pelo para que no me esté es que no me está tan plática tú saca plática tan platicadora que eres me llamo nopal me llamo nopal no es que yo estaba bien dormida voy a poner unas pinzas en los ojos me levanto es que luciana es una chingada koala en toda la extensión de la palabra chicas y fui la desperté y le dije luciana ya levanta estaba bien dormida o sea ya van a ser las doce del día me fui a levantar como a las ocho de la mañana en siete por ahí me vine al cuarto aquí pues ya está me vine al cuarto aquí y me dormí como cuatro horas más sí es que luci ya levántate huevas no dice alguien diga a la sol que jerry viene el domingo y lunes a la eviu qué es eso por parte de beauty creations sí es que a lo mejor no me ha dicho nada porque ella viene a un compromiso de trabajo dicen mira que si no te ves en instagram ay no si se mira si me veo chicas no yo como acomodarme el fleco necesito una pinzita una pinzota porque si se mira pero pero está como que encima de ella los comentarios ayer me hicieron una pregunta medio saica me voy a poner así la cosa esta ni modo ni modo cual 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 no 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 estábamos ustedes también ayer ayer me hicieron una pregunta estábamos platicando de algo medio saico y yo ahorita que me estaba bañando dije yo sería muy bueno que platiquemos de ese tema en un en el en el en el en el ay pues sí porque no porque me imagino que hay mucha gente que está como que con esos temas estábamos platicamos platicando chicas que hoy es cumpleaños de la alida alida happy birthday te amamos te queremos mucho cuarentona más bella es nuestra tía es nuestra tía alcahueta es nuestra tía alcahueta entonces ayer estábamos platicando de cuántos años iba a cumplir alida y cuántos años voy a cumplir yo próximamente alida cumpleaños hoy y yo cumplo años el 30 de septiembre o sea que hoy es junio verdad junio julio agosto yo cumpleaños en tres cuatro meses tres cuatro meses 30 de septiembre cuatro meses cuatro si no si yo cumplo años en cuatro meses chicas si junio junio julio agosto en cuatro meses yo cumplo años alida cumpleaños este a hoy entonces estamos platicando de que a qué edad las mujeres específicamente las mujeres nos preocupa seguir cumpliendo años a qué edad las mujeres dicen ya no quiero cumplir más años porque ya güey me estoy sintiendo más vieja y no sé qué chingados como ya se empiezan a quitar años ya se empiezan a quitar a qué edad y yo me quedé pensando la oski me preguntó a mí y le digo yo nunca he tenido problemas por la edad y ahí les va un consejo ahí les va un consejo de mi parte hacia ustedes yo soy de la idea yo soy de la idea que la edad de las personas primero que nada está en el cerebro hay edades muy pendejas y hay edades muy maduras para empezar como eres tú muy pendejo muy maduro de entrada desde ahí yo voy sintiendo la edad de la persona en la madurez de la persona segundo cómo te miras cómo te ves físicamente cómo está tu cara cómo está tu cuerpo cómo está tu actitud ahí es donde yo digo güey yo tengo una actitud de morrita de 20 años porque me levanto a las 6 no paro ando todo el día ando bla 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 tengo mucha energía cómo está tu carita no pues me he cuidado la cara toda toda la vida entonces yo no tengo arrugas no tengo manchas me veo bien cómo está tu cuerpo pues he hecho deporte he hecho dieta para mí esa es la edad que tú tienes la edad de tu pensamiento de tu pendejismo o de tu madurez la edad de tu cara de tu cuerpo y la edad de tu actitud que es la más importante y personalmente yo nunca me he preocupado por la edad que tengo porque no sé yo nunca he tenido problemas por mi edad y hay gente tan pendeja que quiere insultar a otra diciéndole ruca o diciéndole señora cuando no se han visto en un espejo porque de verdad he visto cada niña de 20 años que digo yo hija la vida como te ha maltratado entonces y los pensamientos positivos todos se llegaron de la vida mira eso es lo que me choca que me agarran mis cosas pero te lo voy a regresar así me dicen así no encontraba el bloqueador entonces chicas no se preocupen por la edad que tienen preocúpense por la actitud que tengan no se pongan años ni se quiten años compórtense, siéntanse, véanse, cuídense de acuerdo a la edad que quieren tener la edad que ustedes quieren tener esa es la edad en la que ustedes deben de sabes que yo me quiero ver de morrita de 20 años pues órale al gimnasio, a la dieta, al ejercicio, a los cuidados a todo lo que tú debes hacer para poder sentirte y verte de la edad que quieres tener y otra cosa, siento que a las mujeres, personalmente a las mujeres que les preocupa cumplir años son las mujeres que a lo mejor no tienen todavía una estabilidad económica ni mental, ni mental, física, una estabilidad en pareja yo siento que por eso no me preocupa mi edad para nada porque pues no sé tú ya tienes toda tu vida resuelta o sea, y no se me hace a mí se me hace una cosa bien estúpida y de niños pendejos atacar a una persona queriéndola hacer sentir por la edad se me hace la manera más estúpida de criticar a alguien queriéndolo criticar por medio de la edad se me hace muy pero muy muy tonto porque todos vamos para allá si tú fueras una persona que no vas a seguir cumpliendo años pues qué miedo, pobrecito ay, quieres que te vas a morir ay sí chicas, me puedes saludar Sol fan de Kimberly Loaiza, un beso para todas esas personas espérate ma, nomás digo esto el último para todas esas personas que critican a otras por su edad mi hijita eso quiere decir que tú nunca vas a llegar a esos años o sea que te vas a morir muy joven ay ay qué duro, qué difícil para todas las personas qué feo que critican a otra por su edad uff entonces pues estás criticando porque tú nunca vas a cumplir más años o sea que te vas a morir pronto así o sea te vas a ir al cielo pronto ajá no tienes no tienes no tienes también te hace muy es que la crítica habla mucho de la persona ¿no? habla mucho de la persona la crítica no es por la edad sino por el dinero sino por la actitud de la persona que tiene o no tiene el dinero como a mí a mí me critican por tener dinero ay la millonaria como que se va a comer un taco ese como nunca tuvo ahora que tiene ayer es nueva rica nueva rica y que de hecho ayer estaba cayendo en cuenta les dije yo a los que bueno yo siempre presumo al rato no se pueden vestir os money porque son nuevos ricos jajaja me imaginas pero lo curioso es que yo siempre presumo que vengo desde abajo pero la realidad es que la vida da muchas vueltas y mi realidad es que ojo para que grabe en pantalla ay lucio agarraste mi crema mi ¿qué es ese ruido? es el aire pero ¿por qué son así? no sé bájale a eso a mí me critican mucho que porque soy nueva rica porque yo me jato y me jato de decir que vengo desde abajo porque efectivamente yo no nací en una familia de abolengo o de la realeza o de la familia presidencial pero yo me acuerdo que el primer carro del año que tuve me lo dieron mis padres cuando yo cumplí 15 años a mis 15 años estrené un yeta rojo que mis papás me regalaron así que pobre pobre nunca he sido en mi vida así que se diga pobre que sea luchona y que me haya gustado hacerle a todo es otro cuento porque yo les enseñé el puestecito que tenía yo de jugos cuando yo estaba embarazada de Luciana que yo ya no dependía ni quería ni pretendía depender de mis papás ni andar pidiendo chichis a nadie pero yo tampoco vengo de o sea como que pobre pobre tampoco nunca he sido pero o no se ustedes que le llamen pobre porque yo si me acuerdo perfectamente bien que en mis 15 años estrené mi yetita rojo nuevecito como tu dices que la vida da muchas vueltas puedes nacer en un lugar después creces pasan los años y estás en otro lugar completamente diferente y después regresas a donde estabas y después subes y después bajas exacto y es que pobre 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 pues no me considero porque pues a los 15 años yo andaba en mi yeta del año así del año que me regalaron mis papás que la vida me dio vueltas que la vida mira es que eso es lo que me molesta eso es el mío maina y el mío pues en la casa y ahorita agarraste es algo mío pero te lo voy a poner pero es que así me dicen siempre pero tú compraste ese ese yo lo compre en París pero ese bloqueador yo lo agarré desde la casa y lo traigo pero tú lo compraste tú lo compraste tú lo compraste pues no sé si es exactamente no yo los compré todos y no encuentro ninguno y ahí es donde empiezan los problemas ay te lo voy a agarrar pero te lo voy a poner en su lugar y cuando yo no hallo mis cosas nadie es no es que es molesto es como si yo te lo voy a poner y no te lo pongo y acá te lo andas buscando es molesto hay como un millón de bloqueadores no no hay fíjate desde ayer ando batallando con eso y si hay un millón tráete otro de ese millón tráete 5 millones o sea es que es molesto hasta la verga que le agarren sus cosas a uno molesto a más este es tuyo este es tuyo no ahí está pues es que es molesto 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 lo más molesto del mundo ese bloqueador yo lo traje ma sí pero es mío es mío yo lo compré yo lo compramos para toda la familia compramos compramos no es que son mis cosas y te aseguro que este ay vaya no es que me molesta la verga agarra tus cosas cuando has visto que yo te meto tu mano a tu bolsita ya están poniendo las dos que ya pare no es que molesta y molesta aquí en china que le agarren a uno de mis cosas ah te voy a agarrar tus cosas te voy a agarrar tus cosas y luego vas a andar batallando porque no encuentras las tuyas voy a agarrar tus cosas esto es mío esto es mío aquí la voy a agarrar y ya cuando tú ocupes tus cosas que no las encuentres quiero verte es que es molesto es molesto es molesto es molesto esa es la cara de lucy y yo no pues si es que es bien molesto a ver que vayan y agarren sus cosas ay no tan a gusto que estaba platicando y el problema el problema es que compras tus cosas pero como son bien cochinas todo pierde a ver por qué lo agarras ahorita te lo voy a echar y este es mío para empezar esto yo lo compre no te he regalado nada no compra tus cosas compra tus cosas compra tus cosas compra tus cosas vas a sefora y hay limitaciones para que agarres no todo lo que quieres uno te lo compre y tienes tu tarjeta con tu dinero también por qué no se respetan mis cosas qué tienen mis cosas para no ser respetadas es lo que yo quisiera entender por qué mis cosas tienen que ser ultrajadas no 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 y cuántas veces cuántas veces he pero en mis cosas cuántas veces he dicho cuántas he dicho en en vivos alguien haga una recopilación cuántas veces he dicho en en vivos respeten mis putas cosas no agarren mis cosas no por ser mis hijas tienen el derecho de andar agarrándome todas mis cosas o sea no es una chinga y léeme comentarios o préstame para leer comentarios dice el sol ya no estés peleando manden sus cosas les damos el domicilio de la tienda y allá las esperamos con con cajas con cosas para ellas y si ya cambiemos de tema pero que te manden dónde está el rímel que te regaló una dolni si sabes el delineador que ya me acabé ay te acabaste un delineador si me dan ganas de creerte ay dios no dicen sol ya lo entendió ya no no lo entienden mamá no te dijiste que por ejemplo hace blush cuántas veces no cuántas veces he dicho respeten mis cosas cuántas veces me puedes decir cuántas veces yo he dicho todo el problema fue porque tú no trajiste bloqueador y yo sí pero sabes por qué no y están los envivos de ayer del aeropuerto ayer antes de salir de la casa parecía loca buscando bloqueadores y míralo los envivos porque es el comienzo del envivo ayer cuando yo me estaba listando para ir al aeropuerto estaba como loca buscando bloqueadores encontré no encontré ni un solo bloqueador y tú eres testigo que andaba como loca buscando bloqueadores y es me da coraje y me andaban maltratando la pobre señora angélica que difícil trabajar con sol la cosa de robar roba bloqueadores está en el comienzo de los envivos de ayer revísalo ayer yo como loca buscando un bloqueador o sea y es justo para mí no que madre dicen la luz y mejor callada pues sí yo si no me muevo no me ve ándale sí en facebook dicen sol porque tienes la cámara así pues porque no cabemos las tres y ustedes pero mira miranda se está tapando la cara entonces voltean porque ahí está con el espejón y yo lo tengo aquí abajo para que no se tapa dicen chicas hoy no peleen quiero verlas muy bien simplemente respeto a los objetos dame sabes que es lo que pido y suplico que respete mis cosas te voy a dar el bloqueador que yo agarré y que yo traje respete mis cosas no 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 buscan de mi canasta y las echan a la de ustedes respeten yo lo compre yo los compre tú entras a la tienda y tú también puedes agarrar lo tuyo es que esa es la molestia gigante dicen chicas su mamá ni modo que nunca las hayan regañado no ya me imagino ay sol regaña a sus hijas ay mira sufriendo ya ya me las imagino no me interesa simplemente métanse en a sol beauty en care guadalajara y manden por favor canastas de maquillaje gratis para la miranda y la luciana quiero poner luciana yo miro escucho y callo la luciana que si la luciana que la metes ahí no 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 para que les ahí que pidan caridad y les regalen cosas yo miro escucho y callo dice la luciana presteme para leer comentarios ya la que sufre soy yo pero por qué de madre claro claro la jodida soy yo la que sufre soy yo la jodida la ultrajada soy yo y si le pones nombre a tus productos no que ellas les pongan nombre es que el pedo chicas es que entramos a una tienda y yo nunca les digo no agarren yo les digo agarren sus cosas y se las compro pero es una chinga y no es justo présteme para leer de uno porque voy a leer el hate ay claro que si dice madow está en el en vivo vayamos todos dice me cae mal ay si como me importa hola solecito hola doll si no me muevo no me ve y yo ojalá luciana pobrecita nomas aquí dice así es mi mamá se queda callada y ella sigue no me importa y si soy su mamá yo miro escucho y callo y yo miro escucho y callo yo se y vas moliendo por favor pues si o sea no no es que si si fueran sus cosas es mas como se traban ustedes dos si voy a seguir si voy a seguir hasta que yo quiera ay si claro que voy a seguir dice miranita vete a tu propio like no como creen se puede ir si quieren oh no puedo contestar como estaban ayer tramadas en el elevador que tu me quitaste que yo te traje las dos es que el respeto al derecho a quien no es la paz porque estamos peleando humillar a sus hijas ay pobre perra dice ay no tiene nombre esta Wisanahan pues por eso Wisanahan Sol cuando te cambias las uñas ay doll en cuanto tengamos tiempo dice a las que no dan la razón Sol ya verán cuando tengas hijas así es no o hermanas o alguien o que les sustrajan sus cosas jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja osea les aseguro que no soy yo la única a menos de que vivan solas ni hasta sin perro porque hasta cuando tu perro te agarra y te muerde tus cosas te da coraje que verga que vamos a hacer con el polvo si nadie tenemos polvo yo no se a mi me vale verga cada quien tus cosas pero no tenemos polvo pues ese no es mi probable yo me lo voy a sacar yo traigo mis muestritas baby levántate huevona Levántate Dicen Sol, ya no se enojen ¿Qué pasó? Uy, no, Dolce, si te quieres enterar del mito Te tendrás que ver la repetición No te vamos a dar contexto Por llegar tarde Si quieres saber por qué las tramadas de greñas Mira, esa mostaza Es de esas que se hacen pasar por Dolce Y quieren que se peleen ¿Cuál mostaza? Mira, anda, vete, ya es tu propio lado Ay, no, vete tú Es de esas nomás que quieren armar ahí Que quieren, ajá Que realmente se hacen pasar por Dolce Pero no son Dolce Ah, son de esas malvidrosas Y ya, es que ¿sabes qué? Y puedo decir una cosa Podemos ir ahorita hacia afuera Compren a la verga cada quien sus cosas Lo podemos dejar grabado Y al día siguiente lo más fácil es agarrar de mi canastita Hagámoslo A mí me conviene Pues podemos, como dice la Dolce, ponerle nombre Ay, pero siempre les digo eso Y con la ropa pasa lo mismo Oscar, aquí vivo acusación De salir de mi mamá Mira, escuchas y callas Pero lo peladito y en la boca Es meter la mano a mi canastita Exacto Ahí está el detalle Dice, mira Sol En una entrevista a Salma Hayek Le dijo a su hija Esa es mi bolsa ¿Por qué la agarras? Ahí está Ay, mi mamá conmigo Y es que chicas Salma Hayek Trae la bolsa Dior que traías ayer aplastada que no es tuya Vieran, traía una Lady Dior blanca que por supuesto es mía La trae aplastada Y llena de mierda Sí, mamá De los perros O sea, una bolsa chicas Que no puedo decir el precio porque se zurran Se zurran las haters Y ayer le digo yo Bueno, esa bolsa ni es tuya ¿Por qué agarras mi perra bolsa y la traes toda cagada y aplastada? Dormida Arriba de una Lady Dior, Luciana Toda aplastada Llena de mierda Ay, de los perros Dicen Sol, también mañana vas a ir a la boutique No lo sabemos, chicas Pero hoy es el gran día en el cual yo quiero verlas Sí, sí, vamos a ir Pero Pero hoy es el día donde estamos avisando Donde estoy avisando así como que Para yo Ay, Luci Mira bien Hoy es el día donde estamos así como que Avisándoles Y sabiendo que todas van a llegar a tiempo Las amo Yo también las amo mucho Mira, no estén diciendo mentiras porque ponen Sol, una amiga trabaja para ti en esa tienda Es cierto que ellas no se pueden acercar a ti Ay Se pasa Ve la gente mentirosa O sea, para entonces creen que yo pudiera estar aquí si eso fuera cierto Imagínate O sea, no estuviera aquí ¿Quién dice eso? No, no te digo Como ayer Que pusieron en un video de TikTok Donde estaba yo Dándole a Carelli Felicitándola por su sucursal número Número 6 Que va a abrir en Tijuana Estaba yo Felicitando A la Carelli A la Carelli Por su sucursal número 6 Claro Así quien sea Yo vi a la Carelli Trabajando en un putero Allí en Monterrey Yo la miré Así cualquiera puede poner una tienda Y yo Carelli Es cierto que te vieron en un putero Bueno, pero es otra historia Que luego las vamos Después La Carelli Me descubrí La Carelli Dice Lucy Pensando si le agarra el rímel A su mamá lenta Y yo Y yo agarrándole las brochas Agarrándole lenta Ese me lo regalaste Y mira, mira, mira Te lo regalo Me dijo Te lo regalo Y ahora me está diciendo que no Ay, ma No, que verga No te regalen nada Y yo Pues te desregalo Dicen Solo fue una pregunta ¿Por qué me lees así? Porque así lo estás poniendo tú Ya no se regresa Imagínate lo regalo Porque es que lo ponen En un en vivo, chicas Lo están poniendo miles de veces Y todavía se puso Y luego después La gente Se pone a criticarnos Exacto La gente empieza A decir Esto no es tuyo, Luciana Qué verga Dicen Solo me dijo eso mi amiga ¿Ves? Esas son las Mira, pero esa amiga Es mentirosa Porque dice Es que mi amiga me dijo eso Y yo solo tenía esa duda ¿Cómo crees que va a ser eso, verdad, Dolce? No No tenía esa duda Y lo ponen en el en vivo No, pero está bien Vamos a creerle Que su amiga es mentirosa Porque ni ha de trabajar conmigo O cómo se llama O cómo se llama Para irle a preguntar Exactamente Dinos cómo se llama Invitadas Todavía le dan trabajo Y aún así hablan mal La luz y la luz La luz y la estalquea Dice No, chicas Para nada es cierto eso De que yo no permito Que no se me acerque ninguna No, no, no ¿Cómo dicen eso? Yo ayer andaba en el en vivo Porque había cebolla Tacos, a sudor, a cola Sí, no Ayer la verdad Íbamos bien engentadas Íbamos así como horrendas Y luego el avión Con la turbulencia Así o calor El piloto que iba manejando ayer La verdad Manejaba muy horrible Estoy feliz por haberte visto ayer Qué hermosas Ay Entonces, ma ¿Cómo la usé con el culo? Yo traje muestras De Doll Beauty Es que podemos usar Sí, Doll Muestras, sí O sea, muestras Para calificar En su perro lugar Yo, sí Las cosas que te agarres Sí, te las deje Y acá está Y la bolsota Esa gigante Acá está Te levantas el fundillo Y hasta ahí Estas llevas así No es tuyo No, ese sí no es mío Dicen, me cae el día Soy relativamente nueva Y yo soy así Con visitas Ay Pues es que Qué horror Siempre me pasa eso Cuando me maquillo Y el rato van a Se te mete el El maquillaje al ojo Entonces Van a decir Mirandita quiere llorar En el pelo No, 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 no Para nada Soy león Es que no les pasa Que me están maquillando Y la nada Se les hagan una limota Cuando entran Cuando se te mete Ay, Andrés Lugomua Está en el envío Andresito Por favor Tienes que darnos Clases de make-up A las tres ¿En cuál de los tres En vivos está? En Facebook Está en Facebook Andresito Lugomua Estamos transmitiendo Desde Tiki Tiki Desde Instagram Chicas Estamos transmitiendo Desde tres celulares O sea, estamos en Tiki Tiki En la cuenta de las León Estamos aquí en Instagram En la cuenta de Sol León Y estamos en Facebook En la cuenta de Sol León O sea, en las tres En las triquis Qué bárbaras Nosotros no dejamos Abajo a ninguna Dolce No las abandonamos No abandonamos Es transmitimos Desde las tres plataformas Obvio Obvio Dice Sol No ha sido a Mexicali Claro que sí Dice Mado Nos mandó Para en vivo esto Hace mucho que no Que no Que no vamos a Mexicali Pero Ma, ya no tenemos Polvo Color normal Ma, ¿cuánto vamos? Pues, no sé Vamos al rato A comprar a Sephora Sí, gracias Ya no hay polvo normal Hay pura polvo Raro Es como que tu maquillas Le tiene mal Rosita Porque ya no hay polvo normal Pues es que no sé O sea Tenemos todo perdido Chicas No, el polvo si no está perdido Se acabó Dice Entró El Mado A Sí ¿Qué te parece? Sí Escribimos Un historial Ya, ya está ¿Quién? No, no estoy filtrando canciones Ya, por favor Ya filtraron la canción Ay, ¿qué tiene? Así somos bien filtradas No, no Así no filtraron la cola Las leonas más filtradas Amá, ¿te acuerdas de aquí Cuando se me vio la cola? Mira, hay polvo un traslúcio ¿Quién? ¿Quién? ¿Tocaron? Amá Sí ¿Qué te parece? Amá La vez que ¿Quién? Amá Si se está tocando ¡Roberta! Este polvo está muy moreno Está muy moreno ¿De verdad escuchaste? Amá La vez que le preguntó Una de las heridas de limpieza ¿Ya te lavaste la cola? Ay Es que está muy moreno ese polvo, mamá Pues es que no tenemos, hija Desaparece ¿Dónde quedó? Desapareció todo el polvo ¿Así está más clarito? ¡Roberta! Grita, grita, grita ¡Roberta! Solo hizo su esquizofrenia Sí, chicas, ¿por qué? Grita, Marlona No Con razón Eso no lo puedo gritar, finquido O sea, ¿te tiene que salir natural? Ajá Sí Es que eso de ¡Roberta! Son como mis gritos Normales Es cuando me empiezo a pelear con ellas Por ejemplo, si ahorita Él hubiera estado aquí Le hubiera dejado ropa ¡Roberta! ¡Mira! Mamá, no hay polvo Pues, ¿qué hacemos? Ni para ti, ni para Lucía Tenemos muestras ¿Cómo no va a estar? Para el rosa, mira Pero tenemos muestras Pero a mí el blanco sí me agarra Dicen Sol ¿Cuándo va a salir la canción de Miranita? ¿Qué, qué? ¿Cuándo va a salir la canción de Miranita? Camezón ¡Ay, qué pepada! ¡Ah! Mamá, ¿qué pasa? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Cómo me dejó! ¡Es de labial! ¡Me mordió! ¿Por qué me muerdes? ¡Es de labial! ¡Me mordió! Mejor pon el seguro a la puerta Pues sí Está muy amarillo este polvo Pero ¿por qué me muerdes? Tengo esta pringa Pero primero yo Esos leones que sabéis Delicioso ¡Ay! ¡Me mordió! ¡Me mordió! ¡Ah! ¡Se quitó el de! El de TikTok ¡Ay, no! No me digas que ya nos volvieron a bloque Mi amor filtrando canción No, es que TikTok es bien así Otra vez Pues tienes que estar Ni recitando la palabra del señor ¡Oh, güey! Sí, no de plano ¡Vueltéelo! ¡Vueltéelo! ¡Agárralo, bebé! ¿Qué? 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 Está amarillo Mira Está clarito Pero es amarillo Pero si somos del mismo tono de piel No, tú eres más amarilla Sí Sí Ay, no Dice Se cortó, se cortó Ya estamos transmitiendo otra vez en Tiki Tiki Milagro que no nos Dice Nos ponen Tienen una actitud Bien bonita Nuestra actitud ¿Cómo? Yo mordiendo a mi mamá Mi mamá ¡Roberta! Y lo siento Una mordiéndome de pinche perrilla Joker Y la otra de roba make up Pero no lo robé Yo sé No lo robaste De la casa Responsablemente agarré mi bloqueador Y mi mamá llega y quiere quitarme O sea, de mí no van a estar hablando Pero ¿De quién es el bloqueador? Dicen que lo termine mejor ¿Qué? Que lo termine y lo vuelve a iniciar Porque ya lo pusieron muchas cosas De esas Amado, te amamos Pero porque son así en Tiki Tiki Pues sí Mejor Hay que hacer mejor Regresamos Pero, o sea, ¿Cómo supieron ellas Que estaban mandando ratones? No sé Pues porque están viéndolo Y Roberto Chambiando, chicas Chambiando Má, déjame ponerme Y yo me pongo un poquito Ovin Pues es que Vean, vean, vean Todo me agarra Es una muestra de Dolby Ni modo que yo saque Pero es mi perra muestra Yo la traje Ni modo que le hable a la A la Ni modo que le hable a la señora De la que produce allá de Too Faced Ay, señora Es que denme un cuadro Porque mi mamá no me quiere dar del suyo Pues claro Ni modo que me meta allá a la fábrica De esta De Too Faced Oye, me pasó Y filtra, filtralo, eh Pero hay de muchas marcas No nomás de Too Faced De Fenty Beauty también Soportas, Soljeón Así se siente con mis canciones No Son hijas o haters No Lo voy a decir a la señora esa Que habla francés Deme un polvo Señora, habla bien chistoso, chicas Habla bien chistoso Es muy linda Sí, habla como entre francés e inglés Y luego Y todo español Sí, es una Es una así como Que parece así como Se acaba de una revista de modas Ajá Y moque vaya y diga Oiga, me hace un polvo para ¡Doña! Con el acento, oiga Oiga Oiga, me hace un polvo Es que mi mamá se le acabó Es que mi mamá se le acabó Y me quiere prestar Y ella No quieran las más filtradas Pues sí somos Ya ves Así que no No se quejan Chicas, es que no nos sabemos Guardar nada La verdad Somos medio imprudentitas Dicen que son las más goodbyes Somos goodbyes Somos las más goodbyes Las más perras del condado Y ni modo Y ni modo Y la osqui leyendo Comentando Y la osqui está haciendo popón Mientras las lee Dicen que estaban reportando Lo bien gacho Ahí nos dice Pero ¿Cómo saben? Pues porque yo creo que Les mandan una notificación Siempre díganos, chicas Alguien con mucha envidia Y así lo hacemos Lo quitamos Y lo volvemos a poner Pero que envidiosa es la gente ¿Te fijas? Sí, o sea ¿Por qué no se reportan Nuestro en vivo? ¿Qué ganan? Pues si ganan Lo que nos dicen Miren, por más que nos reportan Hacemos otra cuenta Y listo O sea Para que ni crean ¿Por qué en vez de bloquear Nuestros envidios Nos bloquean a nosotras Y ya no nos miran? Ay, sí Toda la gente que dice Que le caemos mal Por favor, bloqueennos Sí, por favor Como que les metieron bots Para reportarlo Uy, nos van a meter bots Ay, Dios Caco Ni si quieres una cuenta oficial O sea Es una cuenta que ni al caso La acabamos de hacer Má, voy a poner el espejo así Porque me va a hacer el delineado ¿Delineado? De sombra Mirana, siempre me lo hago No sé Mira cómo es envidiosa La mirandita le va Ay, no No soporta El sol también está produciendo Con It Cots Merits Chicas, vamos a París La próxima semana Lo único que les digo Que Doll Beauty Se está desarrollando En los mejores laboratorios De el mundo París Estados Unidos Y Italia Por ahorita Por ahorita Las producciones Las primeras producciones Van a salir De París Y de Estados Unidos Lo primero va a salir De Estados Unidos Y son laboratorios Certificados Por Sephora Donde producen Too Faced Urban Este Anastasia Anastasio Anastasio Muchas marcas de Sephora Muchas marcas ¿Cómo se va a llamar tu marca? Anastasio Ahí está Más, yo quiero mi marca Que se llama Anastasio Entonces, pues Para que sepan eso, chicas Wow Con este polvo Sí, ¿verdad? Ay, sí Deja la piel de porcelona ¿Quién me quitó el teléfono Para leer comments? Sí, chicas La verdad La verdad La verdad Va a ser así Saludos Como que está trabado Baby ¿Cuál? Ya Lucario se no el en vivo Ay, no te salió ¿Siempre ha salido maquillarte? Pues no sé mucho, chicas Pero ahí miren Más o menos ¿Qué es eso? Ay, yo ¿Qué va? Es mi entrecomida Dice Hace muchos años Tuve un salón de belleza Y maquillaba yo Era maquillista Hace muchos años Y bueno Creo que tengo gusto Por el maquillaje O sea, me ha gustado mucho Y este Y por eso se me da Un poquito La técnica de De maquillarme Pero no es como que yo sea Uy, la más experta Ay, me está saliendo horrible hoy ¿Qué cosa? El del Ay, no Justamente los días especiales ¿Verdad, Paz? Sí Sol, me cae muy bien ¡Yay! Es que Como que esta Ya no es la misma Ya no ¿Quién es? No es la misma Yo me cambio Hoy me quiero peinar, chicas ¿Qué te vas a hacer? No sé Pero hoy me quiero peinar Muy perrita Dicen que se está trabando Mucho en TikTok Mucho ¿Sí? Sí ¿Cuántos tenemos conectados En Tiquitiqui? 3.200 Pues sí Es mi poquito Bloquea Ciérralo Lo volvemos a hacer al ratito Yo digo que todo es de TikTok Vénganse a Instagram Vénganse a Instagram Soleón21 O a Facebook Soleón21 Chicas de Tiquitiqui Se está trabando mucho El en vivo En Tiquitiqui Se está trabando un montón Entonces vamos a darnos Entonces vamos a darnos A la necesidad De tener que apagar El en vivo En Tiquitiqui Pero estamos transmitiendo Este mismo live Desde Instagram Y Facebook Soleón21 Como se les haga Más fácil Venirse O a Instagram O a Facebook Vénganse please Bye Bye Nos vemos en Instagram O a Facebook Bye Las queremos muchísimo Se verán con los guapos Inviten a los guapos a la botica Sí van a ir Sí, chicas Parece que sí van a ir De fans, dijeron Van a ir de fans Adoles Eso creen Eso creen Dicen Y la mirandita Se está echando El polvo ¡Qué estoy soñosa! Te están poniendo el dedo Y la mirandita Mirandita Está acabándose El polvo Me están aquí Me están echando de cabeza Baby, tráeme El La mirandita El Las maquillotes que traía ¿Cómo te hiciste ese de viñado? ¿Cómo te pusiste eso aquí? Todavía no termino ¿Cómo te lo hiciste? Pues muy perro ¿No viste? Repite Tendrás que ver la repetición De la mirandita Sí, pero están ahí En el cajoncito Sí, escribí Es un estéril Es de Ya no la filtra Basta, chicas Por favor Dejen de filtrar Mis canciones Dice ¿Cuándo abrirán tienda Y un blanco? No voy a sacar Un rostro De fans van a ir Los guapos Los guapos Yo quiero que saquen Su rostro Un rostro Ay, sí Ay, sí Ay, no va La única de más soy ¿Plan? Ay ¿Cómo sería un de esas más? Un rostro Oh, sería el enferro de las tres Te imaginas El rostro De las leones Yo me he sido tu sueño, ¿verdad? Ay, sí Es que los creyemos Pero hemos sacado A rostro Sí De la antipática Cré No lo digas No lo digas Ya de moda Eras Pero es que eso siempre Ya es que hasta ayer Iba a sacar uno también Ah, sí, es cierto Sí Pues no sé Es que cuando lo atacan tanto Pero porque la gente será Oye Entonces así han sido toda la vida ¿Verdad? Sí Sí Es parte del éxito Soy Los haters siempre serán parte del éxito Pues sí Todos tenemos ¿Conoces algún influencer que no tenga haters? Yo antes No, sí tenías Ay, te quieres meter a los en vivos de tu hermana Ah, bueno No la invitan Ah, cuando le decían Deja de tapar a Luciana Oh, sí, sí No nos dejas verla Queriendole robar cámara a su hermana ¿Te acuerdas? Ah, sí tenía haters Ahora más Pues porque ahora tienes más seguidores Eres una exitosa Exitosa Ay, qué emoción Y yo no sé seguirme ahora ¿Por qué hoy no? Pero sí te acuerdas que te decían eso Sí Pero nunca me Como que nunca me Las amo Las quiero conocer Muy sencillo, Dol Hoy vamos a estar En la boutique de Tim De Guadalajara Dicen Mirandita, canta para que vayas con Eugenia Derues ¿A dónde? ¿A dónde voy a ir con Eugenia Derues? Ya, Dol Ay, ojalá Algún día Canta para que vayas con Eugenia Derues ¿What? Ok, Dol No entendí No, no estoy aquí No se preocupen Preocupen Ahorita voy a cantar Dice Yeri dijo que ya no lo sacará Porque pasó de moda ¿Ya no? Pues podemos hacer como una nueva tendencia Sí Como Rose Yourself Que se vuelva a ser Ajá Que se vuelva a ser Que ya no serían en YouTube Si no tendrían que ser en Instagram Ajá Pero sabes que Que a lo mejor se salió la tendencia Porque ya ahorita no está tan de moda Como antes los YouTubers Ajá Ahorita no está tan fuerte Yo creo que ahorita lo más fuerte Es como los TikTokers y eso, ¿no? Pero pues Ni ya no Los de los lives Ya no Los de los lives ¿Quiénes están de moda? Los TikTokers ya no ¿Quién? Pues yo digo Como que ya nadie Es como el TikTok, ¿no? Y el Instagram Antes era en YouTube Yo siento que TikTok Ahora es más como TikTok e Instagram ¿Tú crees? Pero tampoco ¿De lives? De lives Yo creo que son de lives Ok ¿Quiénes son los que están más en tendencia, chicas? TikTokers A ver, mencióname quién Que está haciendo mucho TikTok Mucho contenido Así que Nosotras ¿No más? Pues sí Gary Himado Que estamos en tendencia en TikTok A ver, chicas Y ya Cuéntenos Eso ¿Quiénes están en tendencia? ¿Quiénes están de moda? ¿Qué es la moda ahorita en redes sociales? Ajá Yo creo que el chisme El chisme Absoluto La es Gary Moda sin porción Gary Dice Gary, Gary, Gary Don Melipa y Anfer Ay, Inverse Pero ellas también como que se Ya no están tanto como antes No ¿Qué hace Ayan Fair? ¿Qué hace Don Melipa? Para crearles contenido ¿Qué hace Yerimua? ¿Qué hacen Las León? ¿Qué hacen? O sea, quiero saber Nosotros hacemos de todo Ajá ¿Qué es lo que ustedes Dicen? Güey, este es el contenido Que ahorita está de moda Quiero leer eso Quiero leer eso ¿Quién es? ¿Quién es este? Miren Al parecer Dicen aquí Jerry Aaron Don Melipa Las León Kimberly I Am Fair ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es el contenido Que estamos haciendo Que a ustedes les gusta ver más? ¿Y música? Música Yo creo que ahorita Es la música Es darles música Y no es que uno Se crea cantante Porque pues yo voy a sacar Mi propia música ¿Verdad? Ajá Música Mira O sea, es que Como que ahora Les gusta mucho la música Digo O como No sé ¿Y los likes? ¿Y los likes? Los likes Los likes Polémicas A ver, voy a ir al baño Y tratarme de hacerme el otro O sea ¿Qué es Lo que ustedes consideran ¿Cómo ¿Cómo ustedes Se dejarían conquistar Por un nuevo influenciador? ¿Qué tendría que hacer Un nuevo influencer Para que ustedes digan Ok Estás de moda Te aceptamos ¿Qué? A la vez como mostrar mucho La realidad, ¿no? De su vida No sabemos Que ni a vos Peso pluma No está de moda Ah, sí Pero Es que La música Entonces Si dicen Que ni a vos Si dicen Queso pluma Queso pluma Y la queso Si dicen Si dicen Peso pluma Entonces Están apoyando Más la música Que nada Puede ser uno mismo Chismes Y de todo La novela De Mirandita La novela Kimberly Y Juan Por su música No es una novela No vela Ay, o sea Acabó El live Y ya Pónselo derecho Ay, qué bonito Me quedó El alineado De gatito Muy lindo Ah, ya acabó El mitote El mitote Las likes Los dulces Facebook El mitote Chicas Les llaman mitote El mitote El mitote El mitote El mitote ¿Y si? El mitote ¿Cómo ¿Cómo Te las imaginas Todas? El mitote Claro El mitote El mitote Es que Me encanta El mitote El mitote Nos encanta Nos encanta El mitote Es que A nosotras Nos encanta El mitote Somos felices Con el mitote Es buenísimo Para hacer esa voz De rara Así El mitote Nos encanta El mitote Es que A nosotras Nos encanta El mitote Nos encanta Ay voy a llorar De la rince Nos encanta El mitote Nos gusta Mucho El mitote Dicen Mirandita Si esta de moda Pero Sol León No Claro Si Si una esta de moda Las tres Estan de moda Pues como lo siento Pobre perrita Cucaracha Somos Un team Y soporta Yo soy La mamá Kardashian A ver Antipática Creída Te lo pones arriba Del polvo Y todo No Es que se me olvidó No lo sufras Que no es tu vida Eres placa Y presumida Miranda Por el amor de Dios Ayúdame a hacer Este delineado Si te sale Por el amor de Dios Ya ponlo derecho Baby los dos Podrás hacer Unos igual A ver Por el amor Por el amor de Dios Que sea de ser Mamacita Esto no es para Esto es para los dedos Hermosa Ay Mamacita Igual Mamacita hermosa Espérate Siéntate ahí Ahorita O si no Dicen Sol Cuando iras a Pinky Promise Ah si Cuando nos inviten Cuando nos inviten Chicas Ay voy Lucía A hacerte tu delineado O que me hagas uno así Pero con delineado Ya compramos casa En Ciudad de México Chicas Porque precisamente Nos han invitado A muchas A muchas partes Pero el detalle Es que no 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 podemos Ir a Ciudad de México No es tan fácil Para nosotras La viajadera Pero ahora Ya con la casa Pues todo va a ser diferente Entonces próximamente Si Sin duda Nos van a ver En muchas Podcasts O Cosas Que nos invitan Que siempre tenemos que rechazar Pero ahora Todo será diferente Me voy a poner Estaba pensando En vueltas pestañas Pero no me voy a poner pestañas El fijador de Jenny Ay si Me voy a poner El fijador primero Huele lindo Huele lindo Huele delicioso Huele lindo Yo siempre siento Que Nunca es suficiente Fijador Nunca Dice Si tuvieras que escoger A tus yernos A quienes escogerías Ay no Ay que trate mejor A mis nenas Eso es lo que yo Escogería Eso es lo que yo Escogería No tenemos Gen de cejas De Doll Beauty No Todavía no Aún no Dice Me acordé Cuando Maddo dijo Hola Dolls Hola Dolls Como el Roberto Hola Dolls Habla como el Roberto Es el Maddo Habla como Amatás cuenta Que le dices Maddo Así No es No es Maddo No No es Maddo Ya Pues yo Siempre le digo Maddo Pero tú Dile porque Aquí se escucha Como tu esencia Hola Como tú Le dices Yo le digo Maddo Aquí Siempre le he dicho Maddo Porque Le habló Al final Pues no sé Siempre le he dicho Maddo Mi pasión es Desinearme Con cosas Que no son Desineador Dice Como conocieron A Oski Lo conocimos Una noche Mientras que La Oski Bailaba en tanga Estaba bailando Lo rescatamos Y lo rescatamos Tenía frío Sí Porque yo ya iba Y hambre Muy loca Sí La Oski Pero me detuvieron De iniciar Esa vida loca La Oski Tenía frío Y hambre Y yo tengo más hambre Me pasas Mi huevito De hecho El Oski Está chiquiteando Mis huevitos Ay Dame un tenedor Un tenedor Con cuchara El Oski Tragándose Mis huevos Ay Qué hermoso Vamos a la Oski Ah sí Entonces La rescatamos Yo estaba Bueno 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 Es que yo estaba Con el Oscar En una discoteca Los dos solos Eran las 10 de la mañana Ya habían cerrado Todas las puertas Ya Nos habían encerrado Pero seguimos bailando Alucinados Sí Alucinados En ese padecito Que alguien despreció Dijimos que ya no le vamos a comer Ma 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 Qué piensas de mi delineada Lindo Sí Me quedó bien Oscar Me quedó bien O lo disparé hijo No Me hubieras esperado Mami Ok Ya sé Oscar Es que tú no te delineas No pero te tengo que decir No 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 Tengo mi faja soleo en la mesa Dice Gem Ay no Ya me pongo a llorar Yay Yo no puedo dejar de llorar ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ay Lucía Está llorando de verdad Ay me pican los ojos Es que me pican los ojos ¿Qué acaba de pasar? El yato icónico de la Luciana Y las lagrimonas Sí Y yo No me disculpe Dice Acabo de pedir mi faja Ay que padre Ya te queremos ver Así Las lágrimas Perra contundente Dice La luz es bien graciosa Y sí Pero Como se limpia las lágrimas Con un bien y blanda No Claro Con billetes de un peso No Ay bueno no Billetes de qué De un peso De un peso Muy Muy bonitas niñas y mamá Ay que bueno me gustó Se comete No No quedó nada de comida Como que se está borrando Como que tenemos que borrarlos en vivo Y volver a iniciar Dice que se están poniendo muy borrosos Sí Chicas Vamos a eliminar el en vivo Y regresamos Al ratito Pues sí Despídense Bye Adiós Adiós Adiós